Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Elena Romero. Yo soy Carlos Cano. Los esposos Dandón. En la obra La Jaula de las Locas. Nunca me deja hablar. Próximamente, a partir del 12 de junio, en el Teatro Peruano Japonés. Y las entradas ya están a la venta en teletiquet de Won y Metro. No te la pierdas. Terminé hablando yo. Causing confusion. We face...